¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahí dice girar el dispositivo, no hay cualquiera, yo como se está acá. Pero bueno, estoy aquí porque voy a hacer pizza de coliflor. Vea la coliflor. Y que corte todito, aplane. Y ahora le voy a agregar huevo. Dos huevos le voy a poner. Voy a mezclar, voy a mezclar todito. Este coliflor, hoy esta mañana yo herví. Se hierve como si fuera la mandioca. Se hierve como si fuera la mandioca. Y así nomás es. Con sal, ¿verdad? El coliflor sirve para hacer ensalada, para hacer a la crema con queso. Es un aderezo muy delicioso. Entonces, le mezclé con el huevo. Y ahora, en este lugar, en esta paila, ya tengo pues la salsa. Que voy a agregar encima. Que voy a agregar encima. Y le voy a colocar lo que ustedes quieran. Pueden ponerle. Entonces, nosotros acá nos gusta el atún, nos gusta el queso. Y... Entonces, por eso, voy a colocarle todo. Todito, todito, todito. Una parte voy a hacer con atún. Y otra parte voy a hacer con... Acá está el atún. Mira. Entonces, acá le voy a colocar... Le voy a poner... Que sea... Con atún se me hace agua en la boca. Realmente se me hace agua en la boca. Este es atún. Y voy a hacer una parte pequeña con atún. Y acá encima... Le voy a colocar encima del atún. Voy a ponerle rodajas de huevo. Dios mío, no se imaginan lo que es esto, ¿verdad? Ahora ustedes ya pueden hacer también después. En sus casitas. Hoy esta mañana nosotros salimos un ratito. Y ahí vi... Un señor que vendía coliflor. Y le dije yo... Ay, por favor, yo quiero ese coliflor. Pensando... En lo que... Es... La pizza. Totalmente vegetariano, ¿verdad? Bueno, el pescadito no sé. Y... En el otro sector... Le voy a colocar... Queso... Y aceituna. De bárbaro lo que es esto, ¿verdad? Al menos lo que va a hacer... Voy a colocar queso y aceituna. Queso... Y aceituna. Esta aceituna que es con... Con verdurita. Y luego ya voy a meter al horno. Y luego ya voy a meter al horno. Pongo por todos lados esto, la aceituna, así. Así. Porque al atún también le va muy bien a las aceitunas. A mí me gusta. Entonces... Esto así... Voy a llevar al horno. ¿Está bien? Al horno. Mira. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Mira. Y esto... Voy a meter al horno. Para que se... Gratine. Y ya está. Al horno. La masa. Ahí metí ya al horno. La masa de la... De harina. Aquí yo había preparado con anterioridad. Mira. Que voy a colocar en esta bandeja. Y voy a ampliar. Voy a ampliar. Ahí. Con aceite voy a estirar en mi bandeja. La receta de cómo hice la... La masa de harina. Va a estar en el YouTube. Dentro de un ratito. Y ahora en el Facebook, en directo, estoy... Queriendo hacer una masa... Una pizza... De masa casera. ¿Qué hice? Con... Harina... Levadura... Azúcar... Y sal. Ahí está. Entonces se está ampliando. Con un poco de aceite se amplía. Hasta llegar... A los extremos... A los extremos... De la... De los bordes de la bandeja. Esa masa finita. Ahí está Maru. Esa masa finita. Que ustedes suelen comer de la... De la pizzería. No es difícil de hacer. Pero... Y vamos estirando. Esto va a ir al horno. Para que se haga la prepisa. y luego ustedes pueden poner lo que ustedes quieran ahí está, espero que les guste que les resulte fácil hacerlo y luego me muestran como como ustedes también lo realizan desde casa, el tiempo de coronavirus